¿Qué tiene el niño, Manuela? ¿Qué tiene el niño, Manuela? Anda como trastornado. Tiene carita de pena y el corcillo quebrado. Y ya no tira piedras al río, ni se destroza la ropa subiéndose a cogennido. ¿No te parece así extraño? ¿No te parece una cosa muy rara que un chaval de 12 años tenga tan triste la cara? Mira que soy perro viejo y estás demasiado tranquila. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Y fueron dos sentinelas los ojitos.